Véregarrucha Véregarrucha, dos pueblos vecinos del Levante almeriense, un mismo modelo de desarrollo turístico en una comarca de tradición campesina y pesquera. Rodeada de huertas y regadíos, Vera se levanta en un llano en la cuenca del río Almanzora. Su caserío actual se formó a partir de la conquista cristiana y se amplió hasta la costa con modernas y recientes urbanizaciones. Su vecina Garrucha es un acabado ejemplo de pequeño puerto pesquero transformado en emporio turístico. Garrucha y Vera, dos referencias inevitables de la expansión del litoral almeriense. ¡Gracias!